Bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero Pueblo Libre en tres minutos. Hoy viernes 26 de febrero presentamos las noticias más importantes de la semana. Gracias a la gestión de la Municipalidad de Pueblo Libre en coordinación con Agro Rural, este viernes 26 y sábado 27 de febrero regresa al distrito en el Parque de las Américas de 8 a 2 de la tarde el Mercado Midagri de la Chacra a la Hoya. Una vez más, nuestros vecinos podrán adquirir alimentos de primera necesidad a precios muy bajos directamente de los pequeños productores. Recuerda que es importante cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno. Usa correctamente la mascarilla y respeta el distanciamiento social. Nuestros talleres de taekwondo, gimnasia rítmica y habilidades con balón del programa de vacaciones útiles verano 2021 llegaron a su fin de manera exitosa. Nos sentimos muy contentos de haber compartido con los más de mil niños y jóvenes que formaron parte de todos los grupos de trabajo. La Municipalidad de Pueblo Libre agradece a todos por participar. Nuestras gerencias encargadas de la educación y el deporte en el distrito se mantienen trabajando para ofrecerle mejores servicios a todos nuestros vecinos. Tan importante como nuestro personal de serenazgo es nuestra Brigada Canina de la Municipalidad de Pueblo Libre. Los fieles compañeros son parte de los trabajos de la seguridad ciudadana y se han convertido en los nuevos guardianes del orden público. El veterinario Javier Selly y el brigadista Renzo Córdoba nos cuentan un poco del cuidado y el entrenamiento de nuestros canes. La unión de canina son ocho canes actualmente y la rutina es la siguiente. Ellos reciben una alimentación balanceada necesariamente para perro de trabajo. Y bueno, se le dan dos turnos. Una en la mañana, las ocho y la mañana y la otra a las seis y media de la tarde. Su reacción de acuerdo al peso de cada can. Y ellos están en dos turnos, se vienen dos turnos y cada can sale con su guía. Todos los perros reciben el mismo entrenamiento. Todos los perros son inteligentes, lo que es agility, lo que es ataque. El agility es todo lo que es, todos esos saltos, arrastras, y el ataque es lo que es defensa, ¿no? Más que ataque, es defensa. Es defensa del brigadista y sobre todo por el bien del contribuyente, ¿no? De los vecinos, más que todo. Los alcaldes de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, Breña y de la Municipalidad Metropolitana de Lima se reunieron en la Plaza de la Bandera para dar inicio al convenio marco de la cooperación interinstitucional Serenazgo Sin Fronteras. Este programa integrado de seguridad ciudadana suprime los límites fronterizos de estos distritos y de esta manera se promueve la colaboración y cooperación de recursos humanos y logísticos de Pueblo Libre, Breña y Lima Metropolitana para velar por la seguridad y tranquilidad de todos los vecinos. Recuerda que aún nos encontramos en el nivel extremo del estado de emergencia. De acuerdo a las nuevas medidas otorgadas por el Gobierno, desde el 1 al 14 de marzo se levanta la cuarentena. Sin embargo, los domingos será de inmovilización social obligatoria y estricta y de lunes a sábado habrá toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. No bajemos la guardia. En Pueblo Libre nos cuidamos todos.